hola que tal estamos aquí otra vez en otra partidita más en en overwatch este juego va muy raro, lo han actualizado hoy y este juego va muy raro hoy esto va muy raro, el sonido no sé qué le pasa que el sonido parece que lleva regulero creo que he dado la vuelta entera a todo el escenario, ¿verdad? qué forma, qué manera más ridícula de empezar, esto es increíble, vamos mierda no, por lo menos estamos en batalla en el campo de batalla, no me he caído de ningún sitio hola oh, qué pena derrotado wow, la primera victoria, increíble, hoy es la primera victoria que recibo no, no, otra vez, vamos a ver que no hay contrabo aquí wow, me ha eliminado pero vamos del tirón a ver, vamos, sí uno bueno, yo creo que voy a ir voy a terminar de hacer un par de cosas que tengo aquí en mi casa pendiente y voy a ir finalizando hasta aquí el directo de hoy, espero que os haya gustado, que os haya entretenido poquito más un saludo hasta la próxima, chao y y y y y